Esta leona creyó que sería bastante fácil sorprender a este antílope distraído, pero la que se llevó la sorpresa fue ella, ya que se equivocó de rival y al final las cosas terminaron muy mal. El antílope sable se considera como uno de los antílopes más impresionantes de África. Estos animales se destacan de los demás antílopes por su estructura maciza, su cuello grueso y un par de cuernos muy afilados con una curvatura hacia atrás. Su pelaje es de color negro brillante con marcas faciales de color blanco. Un macho puede llegar a pesar aproximadamente 270 kilos y hasta 1,40 a la cruz. Además de sus diversas características, las cuales definen a este impresionante animal, sus enormes y afilados cuernos, los cuales utilizan para defenderse de los ataques de otros animales y también para enfrentarse entre ellos, es lo que les ha dado el nombre de antílope sable. Y es que, la embestida de un antílope sable puede causar gran daño para aquel que tenga la mala suerte de cruzarse y sentir el ataque de este poderoso animal. Pero a pesar de ser unos animales poderosos, no faltan los depredadores que se atreven a atacarlos, así como lo son las leonas, las mayores depredadoras de África. Y es que las leonas están acostumbradas a cazar animales de gran tamaño, pero al parecer en esta ocasión una de ellas se confió demasiado y al saltar encima de este antílope sable, lo único que pudo obtener fueron unos golpes muy duros en su cuerpo. Observa cómo se lanza contra el antílope distraído. El antílope intenta huir, pero al ver que no lo va a lograr, su única salvación es contraatacar. Le da varios golpes con sus cuernos a esta felina, hasta que la leona siente el dolor y mejor decide soltar a este antílope. En este video, una manada de leonas persigue un antílope sable, el cual se niega a caer en sus garras. Lucha contra dos, logrando esquivarlas. Aunque al final se acercan más leonas de la manada y por más que atacó, no pudo contra la jaurea. ¡Suscríbete al canal!